¡Vamos a ello, chicas y chicos! ¡Oh, sí! Acá estoy TheGamer trayéndoles un nuevo vídeo de... ¡Top, top, top! ¡Top War! Oye, pero qué emocionante, ¿eh? Yo creo que hay que hacerlo de nuevo. ¡Un nuevo vídeo de... ¡Top, top, top! ¡Top War! ¡Ah, señores! ¡Pero qué emoción! ¡Qué emoción! Acá les traigo un nuevo vídeo... ...eh... ...de Reclutando Héroes. Un vídeo que ya se me ha hecho recurrente. ...de sacar para ir viendo la apertura de 50 tarjetas de reclutamiento avanzado. Pero, en conjunto a esto, vamos a ver los eventos que tuvimos esa semana. Y si viene una actualización... Bueno, a la hora que suba este vídeo, la actualización ya va a estar. Tengo que viene un nuevo héroe. Viene una nueva piel que te va a dar más espacio para... ...guardar tropas y todo lo demás. Así que va a estar re cheto. Y en este evento, al reclutar héroes, son pocas las cosas buenas que dan. Pero gastar tarjetas sirve mucho porque cuando ya tienen varios héroes, 5 estrellas, mis amigos de Héroes Free... ...te ayuda a ganar para perks. Y aquí está mi nueva adquisición. Sea Sprite, bueno, yo ya la tenía con exclusiva al 5... ...no, sí, con exclusiva al 5, pero no en 5 estrellas. Andoche lo logré llevar a 5 estrellas y se va a defensa. Así que ya estoy por dejar a Nimitz en la exclusiva 6 y ahora voy a trabajar en Violet en la exclusiva 7. Y ahí voy a llegar, tengo como los equipos de ataque y diferencia y cosas por el estilo. Terminando eso ya me voy a enfocar directamente... ...yo no sé si en Fuerza Aérea o en Ejército. Yo creo que en Ejército, gente, porque... ...Ejército ahora tiene mucho PS. Las bases que han salido están re chulas. Tienen mucho, mucho aguante. Me gustan las combinaciones. Le están aguantando más a Máximo. No todo el mundo tiene Máximo y menos en exclusivas altas. Así que yo creo que por allá va la cosa. Pero ahí todavía lo estoy analizando, lo estoy pensando. El juego da para largo lo importante de tener los héroes. Y creo que las exclusivas de mis héroes que tengo son los héroes justos. Me va bien. De verdad, tra bien. Estoy re contento como se me va armando por ahora los equipos. Así que por ahora me quedo conforme. Para mí, idealmente, en ataque yo voy a dejar a Yu hasta que salga... Perdón, a Bailos, hasta que salga un reemplazo. Sería a Bailos, a... Yo diría a Violet y a Catora. Eso sería mi equipo de ataque. Y en defensa voy a dejar a Nimitz. Voy a dejar a Yu y voy a dejar a Siaspray. Una muy buena defensa, gente. Y ataque quizás no va a ser tal, tal... A pesar de que es bueno, es bueno el equipo que estoy armando para atacar. Quizás no voy a arrasar una base completa, pero voy a meter mucho daño. Y cuando me vengan a pegar la contra, pa, que se van a estampar, pa, pum. Así que algo así. Así que bueno, igual tengo que ir viendo ya algún héroe que me ayude a defender mejor. Porque mi ejército y todo el equipo que tengo es más de ataque. No es tanto de defensa. Así que bueno, y está con exclusivas 5 y 6. No es malo. Si la cuenta va re bien. Estoy muy contento con mi cuenta como va. Así que vamos a reclutar a estos héroes. Vamos a ir al evento en sí. Y a ver cómo nos va. A ver cómo nos va, gente. Es importante. Me gusta mucho esto. Esto es el verdadero top guard. Acá nos salieron de Jiwon, Tianmu y de Eduard. Tianmu, ¿cómo era que se llamaba antes? A ese tipo le cambiaron el nombre. Y cuando salió que supuestamente iba a ser Rechetto y después... Oye, ahí me dieron 10 fragmentos de Tywin. Ya porque completé lo hacía en aperturas de reclutamiento avanzado. Mira este, ya está subiendo. ¡Papu! Este primer atributo. Y vamos a ello. ¡Salí de ahí, papu! ¡Salí de ahí, papu! Que vamos a ir abriendo nuevamente. 10 más. Y... Algo nos salió aquí de Mr. Seed. A gira. Me gusta gira el de Sam. ¿Saben que gira son también de héroe? El tema es el enfriamiento, los puntos de híra. Si entro con tres puntos de híra activados, así... ¡Uff! Sería máquina. Y acá ya, mira. 5 de Violet, de Esmalo, más de Jiwon y de Merida. Merida me falta poco para llevarla. Así que estábamos hablando de tiempo. Así que son los héroes que nos han salido. Y acá está todo un poquitito mejor. Algo de Ganso, uno de Katiuchak, uno de Teresa, de nuestro amigo Alex. Y bueno, y es como eso es lo que nos ha salido. ¿Ya? 50 tarjetas de elementos de reclutamiento avanzado. Mira, acá de Tywin ya tengo 55. La idea es llegar a unos 100 de cada uno. Porque, no sé, cuando tengo 5 o 7 héroes fría con unas 100 fragmentos acumulados. Hacer la rotación de perks y subir un par de perks. O pinchar varias perks al mismo tiempo, simultáneamente. Mira, acá tengo muchas, ¿viste? Mira, acá tengo 180 acumuladas en Amalia. Entonces, cuando salga a lo mejor el evento nuevamente, el de gastar gemas, que te da la tarjeta de 30 días y todo eso. Ahí conviene hacer la rotación de perks, ¿vale? Para poder optar a estos fragmentos que estamos ganando de manera free. Y de manera que el consumo de gemas valga la pena y te da una recompensa por gastar gemas. O sea, no las gastes al azar. ¿Ves? Entonces, es un plan como a largo plazo. Y quizás ya cuando venga algún tierra eterna encima y ya esté el evento de gastar gemas o algo por el estilo. Ahí voy a ir y me voy a gastar las gemillas en hacer rotación de perks. ¿Vale? Para poder ir completando la de los héroes principales. Más que nada es eso. Completar lo de los héroes principales. ¿Ves? Tú vas acá y le colocas rotar. Por ejemplo, acá las que estoy subiendo en... 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 ¡Ay! Olvidé el nombre. Y lo acabo... En Belu. Se las voy a pasar hacia Sprite. ¿Ven? Porque Belu ya se va para atrás. Ahora, Belu, todo lo que produce van a ser fragmentos para perks. También está... Eh... Seasack. También. ¿Ven? Todo esto me va a producir fragmentos. Absolutamente todo. Bueno, los héroes que son free. Este ya lleva seis. Así que como fuesen seis fragmentos durados. Ah, el Bomberman si está algún evento para poder sacarlo y te da fragmentos, los voy a comprar. Y obviamente se los voy a meter a un héroe para poder subir perks. Así que ya tengo más o menos los héroes, tengo los equipos, tengo buenas exclusivas, bastantes pieles, buffo y todo lo demás. Así que la verdad yo sí estoy recontento con la cuenta. Vamos a canjear los premios por reclutamiento de héroes, gente. Mara. Vi. Yo. Maravilloso. Así que les agradezco que dejen su like, que se suscriban. Siempre estamos dando consejos y tips y estamos aprendiendo de todos ustedes. ¿Vale? Este canal, mi cuenta ha sido una cuenta tester prácticamente donde me he pegado cientos de tropiezos, gente. Pero he ido aprendiendo. Prácticamente es como de mis errores. Eh, tú no los cometas. Pero de alguna manera alguien tiene que sacrificar. Si no todas las grandes ballenas muestran todas sus cuentas, ni sus cosillas, ni todo lo demás. Se guardan para ello esa información. Pero yo no. Yo os comparto con ustedes. Bien, amigos y amigas. Me voy a grabar ahora lo que es la actualización que viene. Les traeré un video chulazo de eso. Eh, suscríbete por favor, es importante que el canal crezca. Y como yo digo siempre, nos veremos en un nuevo y emocionante video. Acá en Soy de... Soy de Gamer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!